Estiro libre Uruguayo, a ver si encontramos por arriba lo que... Por abajo, y la asistente no vio. El centro caerá sobre el área, va Gautier. Centro que va precioso, peinaron, rebotó, entra Basiri. De frente Chagas, ¡gol! ¡Gol! Uruguayo, lo hace Rodrigo Chagas. ¡Qué bien cacheteó y acomodó esa pelota! Los ojitos bien abiertos, la cachetada para ponerla abajo y poner el empate. Lo merecía la celeste. Ahora Uruguay y Ecuador están 1-1. Me encanta Uruguay, me encanta esta presión que permanentemente ejerce. Y esta definición, la verdad, hay una definición del número 8. Fíjate vos, ve venir la pelota hacia su dirección. Y sabe que definiendo de esa manera y pegándole bien, era inalcanzable para el arquero Napa de la selección ecuatoriana. No lo dejó ni festejar a Ecuador. Uruguay 1, Ecuador 1. Es justo hasta el momento. No hubo dudas. Ese balón ingresó al arco de la selección. No, pero además la definición de Chagas, porque él ve que la pelota llega y ve que pegándole de esa manera no llega el arquero. Tuvo una muy buena dirección, muy buena definición del número 8 uruguayo.